La mano clarita de Vargas y el penal para la Liga que transforma en gol Barcos, lejos del arquero Amigo. Ganaba Liga 1 a 0, lo hizo Hernán Barcos. El espace, cuando quedaba poco tiempo, faltaban 12, pelota larga, que mete de zurda Vargas. Controla Chalartelito para que podamos escuchar a Chalart, que es la figura del partido. Se van los de Liga, todavía se toman su tiempo los muchachos de Yara Cullanos. Estaremos escuchando a Chalart con Juan Carlos Rutilo. Vamos a escucharlo entonces, Juan Carlos. Bien, Mauricio, bueno, qué manera de emparejar este partido, muy buena jugada. Sí, la verdad, el norte para no inviertan a este, bueno. Bueno, qué linda la oportunidad que se me da hoy, de anotar un gol. Y bueno, es un resultado favorable para el equipo, ya que el equipo por ahí nos perjudicó con un penal que no existió. Había marcado aquí con el equipo deportivo larga. Sí, la verdad, ya es la segunda Copa Internacional, segundo gol con este equipo. Y bueno, esto es importante para mí, felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, Juan Carlos. La segunda Copa Internacional, la pausa y después vamos a despedirnos siguiendo los golpes.